La Biblia dice que el profeta Isaías ve los cielos abiertos y de repente él comienza a ver ciertos seres alrededor del trono de Dios cerca del todopoderoso Dios Antes de llegar a la descripción de estos seres yo necesito decirte algo la idea de Dios fue crear los cielos y la tierra pero nunca fue divorciar la tierra del cielo Por eso dice la Biblia que el primer hombre y la primera mujer podían caminar en el huerto del Edén Y dice que al aire del día se paseaba Jehová la palabra aire en el libro de Génesis es Ruach que quiere decir la presencia de Dios Imagínate lo que pasaba cuando Adán y Eva caminaban alrededor del huerto literalmente se sumergían a cada paso en la presencia de Dios Ese siempre ha sido el deseo de Dios que nosotros vivamos en la tierra pero con una dimensión celestial abierta a nosotros Yo no sé si tú estás entendiendo esto pero Dios te quiere con los pies en la tierra pero con el corazón la mente las emociones todo en el cielo Alguien debió decir amén Dios se paseaba en su presencia alrededor del primer hombre la primera mujer y cuando el enemigo causa un divorcio entre el cielo y la tierra por medio del pecado Y eso es exactamente lo que el diablo trata de hacer 24 horas y eso es exactamente lo que el diablo trata de hacer 24 horas al día en tu vida Causar una separación de la presencia celestial en tu vida terrenal Cuando el enemigo finalmente causa un divorcio entre el cielo y la tierra la gloria se desvanece Por eso Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos porque la Biblia dice en el libro de Salmo que Dios vistió al primer hombre con su gloria La palabra gloria viene de Shekina y Shekina viene de nube y la razón por la cual Adán y Eva no se veían desnudos Pero es porque ellos iban cubiertos de una nube y cuando ellos pecan y se separa el cielo de la tierra la gloria se desvanece y se dan cuenta que están desnudos Cuando Jesús viene a la tierra Él vino a restaurar esa gloria Él vino a vestirte otra vez de su presencia Él vino a traer el cielo a la tierra Aún no me están oyendo Por eso Jesús le dice a sus discípulos todos los días orarás de esta manera Venga tu reino Hágase tu voluntad aquí en mi iglesia en mi célula en mi hogar en mi trabajo en mi negocio En la tierra que se haga tu voluntad perfecta en la tierra Que el cielo que en mi tierra sea un reflejo del cielo que la misma gloria el mismo poder que se experimente en el cielo El mismo control del Espíritu Santo esté aquí en la tierra Porque eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer A restaurar esa comunión de lo celestial sobre lo terrenal Y nosotros estamos supuestos a caminar en esta tierra en una dimensión celestial Nosotros estamos supuestos a vivir 24 horas al día con los cielos abiertos sobre nosotros Dios le abre los ojos a Isaías Isaías mira el trono de Dios Pero lo más interesante es que después de ver el trono de Dios en el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías Él comienza a fijarse en los seres que estaban alrededor del trono ¿Por qué? Porque Isaías comenzó a darse cuenta Que la conducta de los seres que estaban alrededor del trono No era la conducta de la gente que profesaba en la tierra Caminar en la presencia de Dios Y él comenzó a mirar esos seres y comenzó a decir Pero es que ellos se están comportando de una manera muy distinta A la gente del templo A la gente que profesan ser Gente que está pegado a Dios Y él comienza a extrañarse Él comienza a desconcertarse Y abandona el mirar el trono Y comienza a darse cuenta Que los seres alrededor del trono Tienen una conducta muy distinta A sus hermanos en la fe Yo no voy a entender jamás Porque la gente que profesa Están más cerca de Dios Se comporta más como demonio Que como Cristo Isaías comienza a decir Wow Mira esos seres Alrededor del trono Como se están comportando Que diferente Que distinto a lo que yo estoy viviendo aquí En medio del pueblo de Dios Oye bien Hay varias cosas que Isaías Vio en esos seres La primera Era que ellos estaban por encima del trono Esto no habla En lo absoluto De tener más autoridad Que el trono Al contrario Habla simplemente De que todo lo que esos seres Hacían Tenían como base El trono de Dios Y esa es una de las primeras Cosas que la iglesia Tiene que entender Si va a comportarse Como alguien Que verdaderamente Está cerca al Señor Toda decisión Que tú hagas Tiene que estar basada En el Rey de Reyes Y en el Señor de Señores Las bases De tus decisiones Tienen que estar basadas En la palabra de Dios Amén Amén